Estuviste en San Pablo, se vio que trabajaron con el presidente de la ACA por el regreso de la Fórmula 1, que de alguna manera puede o no decirme estar atado a una butaca para Franco Colapinto el año que viene. ¿Cómo está esa situación y si conoces algo de cómo viene la negociación? La verdad es que la reunión fue muy positiva y con mayores expectativas la que tenía, fui a un encuentro que pudimos coordinar con Estefano Dominicali que es el presidente de Liberty, que era responsable de la organización de la Fórmula 1. Estaba con él, Orsen, que se ocupa de los circuitos, yo estaba con César Carman y a partir de allí le presenté el interés de nuestro país, conjuntamente con la Ciudad de Buenos Aires, de que vuelva a la Fórmula 1. Dada las obras que están planificadas en el autónomo de la Ciudad de Buenos Aires y que demandan dos años, plantee la posibilidad para el 20-27, cuestión que él en un reportaje dijo, Argentina está en las alternativas para el año 20-27. Después de esa reunión quedamos que ellos nos iban a mandar un primer documento de información que hay que completar. Lo mandaron, a la semana lo mandaron. Y nosotros, ¿qué tiene que ver la descripción del autódromo, tema logístico, tema del contexto del país, etcétera? Que la próxima semana vamos a estar respondiendo a todos estos puntos que tienen que ver con una cuestión técnica, ya que se están haciendo las obras para la vuelta del GP en el autónomo de Buenos Aires, el tema de motos, esas obras ya que se piensen que puedan adecuarse para las exigencias de la Fórmula 1. Así que ya empezó a funcionar. Perdón, la fecha de Santiago pasaría a Buenos Aires, la fecha de Santiago del Estero. Tengo entendido que después viene así, viene a la ciudad de Buenos Aires. Y la otra, ¿están trabajando ustedes en conjunto con las empresas privadas para que Colapinto tenga una butaca el año que viene o eso lo dejan en manos privadas? La dinámica de Colapinto, el furor de Colapinto, su talento, todo lo que han generado, tiene interesados directos, como el caso del Mercado Libre, Global y otras empresas. No hace falta que nosotros en su momento obviamente le hemos dado un apoyo como un gran embajador turístico mundial, el programa de visita argentina. Pero ahora entro en una dinámica propia y estoy convencido por lo que hablan de él los especialistas y por su personalidad, lo que él te transmite. Yo tuve, gracias a su manager, pude charlar aproximadamente unos 30 minutos con él en frente del Vox, tiene como una oficina ahí de coordinación logística. Estaba James, el jefe de la escudería William. Bueno, estuvimos compartiendo anécdotas del deporte, hablando del estado físico, lo que el deporte representó para mí. Y uno de una personalidad con su ímpetu, con su decisión, con su convicción y lo que genera, cantidad argentinos que viajaron. Y estos eventos deportivos, ya que estamos hablando de turismo, moviliza el turismo. Están viniendo 40 vuelos de gol ahora para final de la Copa Libertadores. Ah, en Buenos Aires, claro. La última, Daniel, tiene que ver también con una cuestión deportiva y política. La SAT, la Sociedad Anónima Deportiva, tiene un gran defensor en Córdoba, que es el presidente de Talleres, Andrés Fassi, que se ha acercado al presidente Millet. Se dice acá que él mismo dijo que no descarta entrar en política en el futuro. ¿Cómo está el tema en relación a que se pueda lograr que los capitales privados ingresen al fútbol? ¿Y cómo lo ves a Fassi como dirigente político? Mirá, yo me gusta analizar con sentido común las cosas. ¿Hay clubes que tienen problemas? Sí. ¿Que necesitan inversión privada? Sí. ¿Que tienen problemas de infraestructura? Sí. ¿Que necesitan mejorar los deportes varios? Porque los clubes argentinos sabemos que aparte del fútbol tiene... Sí. ¿Hay interesados en invertir en los clubes argentinos? Tengo que sí. Entonces, ¿por qué no dejar y facilitar que en Libertad, por dos tercios, la Asamblea de los clubes decidan? ¿Por qué tanta resistencia a un cambio que es irreversible? Este camino es irreversible. Hacia el ingreso de capitales privados y la AFA va a tener que readecuar su estatuto a poder convivir los clubes tradicionales, que sabemos que en determinado nivel no lo van a hacer, no lo necesitan. Boca, River, a pesar que muchas veces recurre a determinados instrumentos financieros, fideicomisos, etc. Pero muchos clubes se van a hacer y fácil, fue un adelantado. Se puso a la vanguardia, tomando experiencias internacionales. Y realmente espero poder pronto, como le prometí, visitarlo en el club. Y él con el buso me muestra esa maravillosa obra. Y ha tenido la decisión, el coraje, de desenmascarar situaciones que estamos viendo cada vez como se hacen más obvias. ¿Lo ves como un dirigente político? Bueno, son decisiones muy personales. No, no, que lo que esté conmigo no lo ha hablado. ¿Te gustaría? Yo lo veo como un dirigente deportivo, empresario, con un gran coraje, determinación y valor. Bien. Daniel, te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes, un gusto. Gracias. Seguimos con más Voz y Voto. ¡Gracias!